Música ¿Cómo puedes pedirme que te perdone? Que es la última vez que ya nunca habrá errores Es que he sufrido tanto por estar contigo Pero ya se acabó, no aguento este castigo No, no me digas nada No, tus mentiras cierren a mi alma No, no pierdas tu tiempo No, ya no sigo, se acabó este cuento Y el Señor regresaré junto a ti Música Nunca quise escuchar lo que de ti decía Ciego enamorado yo por ti vivía Tanto te he soportado pero es suficiente Ya no me busques más porque no quiero verte No, no me digas nada No, tus mentiras cierren a mi alma No, no pierdas tu tiempo No, no, ya no sigo, se acabó este cuento Y el Señor regresaré junto a ti Música Música Música